La información que tenemos es que ese líquido, ese diésel, fue descargado en la terminal marítima de Progreso, en un buquetán que cumple todas las normas, pero en el traslado no llevaba, hasta el momento la información que tenemos no llevaba los papeles correspondientes para acreditar su legal procedencia. O sea, ¿podríamos pensar que es algo robado? Hay que acreditar nada más la legal procedencia. ¿Eso es parte de los esfuerzos que están haciendo para evitar ese tipo de anomalías? Es parte del esfuerzo permanente que realizan las autoridades de los tres niveles de gobierno para disminuir, para incidir en la disminución del índice delictivo y lograr mantener a Yucatán, como ustedes bien lo saben, un estado de paz y desarrollo.